¡Ajá, jajaja! ¡Ajá, jajaja! ¡Ajá, jajaja! ¡Ajá, jajaja! ¡Ajá, jajaja! ¡Agárrense bien! ¡Porque llegó! ¡Rusecita de Guarimamba! ¡Ajá, jajaja! ¡Ahora qué dirá tu corazón! ¡Vamos, vamos! ¡Mamacita! Amiguita mía, escucha mis consejos, cuéntame tus penas y calma tu dolor No sigas nerviendo porque la gente mala, no saben comprender tu holocítica Amiguita mía, escucha mis consejos, cuéntame tus penas y calma tu dolor No sigas nerviendo porque la gente mala, no saben comprender tu holocítica Ese hombre nunca te quiso a ti, de veras, te ilusionó y solamente te engañó Se burlaba de ti una y cuantas veces, se reía pidiéndote un amor Ese hombre nunca te quiso a ti, de veras, te ilusionó y solamente te engañó Se burlaba de ti una y cuantas veces, se reía pidiéndote un amor Amiguita mía, escucha mis consejos, cuéntame tus penas y calma tu dolor No sigas nerviendo porque la gente mala, no saben comprender tu holocítica Amiguita mía, escucha mis consejos, cuéntame tus penas y calma tu dolor No sigas nerviendo porque la gente mala, no saben comprender tu holocítica Ese hombre nunca te quiso a ti, de veras, te ilusionó y solamente te engañó Se burlaba de ti una y cuantas veces, se reía pidiéndote un amor Ese hombre nunca te quiso a ti, de veras, te ilusionó y solamente te engañó Se burlaba de ti una y cuantas veces, se reía pidiéndote un amor El mundo te apuesta, si una nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde y veras Olvídalo amiga, ya no lo recuerde, hay que recordar lo serio El mundo te apuesta, si una nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde y veras Olvídalo amiga, ya no lo recuerde, hay que recordar lo serio El mundo te apuesta, si una nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde y veras El mundo te apuesta, si una nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde y veras El mundo te apuesta, si una nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde y veras